Pero bueno, una pregunta, ¿todavía estás enamorado de ella? Porque si no, no te dolería tanto, pero quiero que tú seas el que lo respondas. Es que sí duele cuando hemos tenido todas las conversaciones que tuvimos en privado. Y que salga todo esto y de esta manera que, a ver, desde que ella salió a declarar al mundo lo que estaba pasando con nosotros, ¿qué yo he dicho? Bueno, tú has contestado lo que ella ha dicho. Yo nada más hablé ayer. No he mencionado nada. Ayer fue el lunes y no dije nada. ¿Qué le dirías tú a ella en este momento que te está viendo? No, yo no le diría nada ahorita. Ahorita yo quiero asimilar todo esto porque lo estoy asimilando poco a poco. ¿Qué crees que haya sido la gota que derramó el vaso para que la relación no siguiera adelante? Yo iba de México a Miami dos días a ver a mi hija y de ahí agarrar el avión lunes para llegar a Santo Domingo. Lo que ella me dejó entender a mí es que ella quería hacer el viaje desde Mérida, Miami, todo el tiempo y ahí tuvimos un conflicto y, bueno, se molestó, pero luego nos conciliamos. Claro. Luego ella volvió a cancelar el viaje. Yo le dije, vente para Dominicana, te enseño mi país, lo vas a conocer mejor, te voy a llevar a pasear, dase una entrevista si quieres. Yo estoy en lo que tengo que estar y estoy trabajando. Claro. Tú tranquilita, mi amor, que yo te tengo todo listo para que estés cómoda. Corte A. ¡Animal! ¿Por qué tú crees que está diciendo todas estas cosas de ti? No sé, pues ya ustedes la conocen más que yo. Bueno, mira, Juan, yo quería preguntarte. Tú dijiste ahora que no, que no, que vas a tomarte un tiempo para estar sin relaciones. O sea, en este momento escogiste a Cintia, sabemos que tuviste problemas con ella. Ahora, Nurka, ¿qué piensas? ¿Que no estás escogiendo correctamente? Es que esto nunca me había pasado. Ah, ok. Tengo 45, ¿eh? Bueno, ya, bastante experiencia. No me había pasado. Yo duré 10 años con la madre de mi hija. ¿Pero por qué te quieres tomar ese receso? Porque no me gusta que mi relación de pareja íntima sea una película para el público, para la red. Entonces, no salgas con una actriz, ¿no? No, yo soy actor. Los actores hacemos un personaje, lo dejamos en el set, ella lo sabe, y te vas a tu casa. Entonces, ¿no eres narcisista como dice ella? Estoy preguntando. Tú leíste lo que ella dice, que ella te envió ciertos estudios. Vean, este, los hechos hablan solos. Vean, el narcisismo es, véanme, me exhibo, mira, esto, te enseño. Vean las redes de cada quien. Y tú te has mantenido al margen. Yo me he mantenido tranquilo. Juan, te queremos agradecer muchísimo que hayas venido aquí a la mesa caliente, que nos hayas contestado todo, que hayas visto estas declaraciones, y bueno, muchas gracias por eso. Y a seguir adelante, Juan. Sí, 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 hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacemos. Aguas para la siguiente pareja. ¿Cuál? No, ya no hay. No, ya no hay declaraciones en el aeropuerto. Por favor.